¿Qué es lo particular que tiene un clásico? El colorido, la rivalidad, se vive de una manera muy especial en este país por como somos nosotros. Porque el hincha argentino es un hincha apasionado, ahora está un poco más agresivo, antes no era tan agresivo, pero yo he tenido la suerte de jugar muchos clásicos en otras partes del mundo y no hay, no hay como un River Boca. Haber jugado mucho tiempo ese clásico creo que es muy lindo, así que me imagino los jugadores que les toca estar hoy por hoy en un super clásico, así que deben estar ansiosos, con muchas ganas de jugar. Bueno, viendo la previa de clásico, ¿cómo lo estás viviendo? Y con muchas ganas de que ganemos, de que le robemos el campeonato a Boca. Y yo con mucha ansiedad, mucho nerviosismo, así que esperamos tener una victoria para tranquilidad nuestra y de toda la echada, ¿no? ¿Resultado del domingo? 1 a 0 a los 44 del segundo tiempo con un gol con la espalda. 2 a 0, uno de Mora y uno de Driuzzi. 2 a 0 de Mora y de Driuzzi. 3 a 1, le ponemos uno por la duda, por Benedetto. Hoy no se juegan con el público visitante, eso es una lástima porque no termina de ser una fiesta, que tendríamos que volver a eso, que se puedan estar las dos hinchadas y vivir un clásico como Dios manda. Ojalá que algún día, y no sea tan lejano, esto pueda suceder. ¿Qué es lo esencial de un clásico? Ganarlo. Creo que el clásico es importante ganarlo y así que ojalá que River este fin de semana pueda hacerlo.